El mar y la ciudad Nemeterio, madre, lupito, sobrina Mujer, mujeres Estero, manglares, pescadores de naufragios Aves que se van, quincho, viajero del aire Madresal observador, sopilotes acechándoles El entorno familiar del poeta es como una plomita bajo el cielo azul de su terreno de esteros Uno de los elementos que componen su rito poético El poeta navega de la costa a la urbe y viceversa Vaga por los recodejos de la imaginación y los laberintos de la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!